Tras las denuncias al gobierno de los hermanos Colón, los reyes mandaron a la española a Francisco de Bobadilla para investigar las acusaciones. El 23 de agosto del 1500 desembarcó en Santo Domingo junto a 500 soldados y algunas docenas de indios que debían ser liberados. El funcionario se presentó ante Diego Colón y mandó liberar a algunos presos sentenciados a muerte. Recurrió al testimonio de hasta 22 personas que confirmaron sus teorías. Los hermanos Colón ejercían un gobierno tiránico sobre la colonia. Aunque la población temía por la amenaza de una hambruna, el gobernador almacenaba las provisiones imponiendo precios abusivos. El pan horneado se reservaba para los privilegiados y sus amantes. Un testigo declaró cómo a un hombre que robó trigo le cortaron las orejas, la nariz y lo esclavizaron. Los hermanos Colón no solo continuaban con el mercado de esclavos yendo en contra de las ordenanzas reales, sino que además obstaculizaban el bautismo de los indios para poder esclavizarlos. Y por si fueran ya pocos delitos, también falsearon las cuentas explotando en secreto el yacimiento de perlas de la isla Margarita, de las que, desde los tiempos de la reconquista, un quinto de las ganancias pertenecerían al rey. El gobernador puso el broche dorado cuando trató de sublevar a la población local contra el enviado por los reyes. Finalmente, los hermanos Cristóbal, Bartolomé y Diego fueron arrestados y trasladados a la península para ser juzgados. Los reyes, que tras los viajes de varios exploradores y el mapa de Juan de la Cosa sabían que aquellas tierras se trataban de un nuevo mundo, se arrepintieron del trato con Colón y para romperlo argumentaron que él había desobedecido las órdenes reales y había intentado estafar a la corona. Esto derivó en los pleitos colombinos que los descendientes de Colón extendieron hasta el 1790. Desde entonces, las nuevas tierras serían administradas y explotadas por la corona, aunque Colón continuaría recibiendo su 10%. El 15 de abril del 1502, Nicolás de Obando, el nuevo gobernador de las Indias, partió con 31 naves. Le acompañaban 2.500 colonos y 20 mujeres. Isabel la Católica pidió al nuevo gobernador que se fomentaran los matrimonios entre nativos y colonizadores. Obando llevó a la isla caña de azúcar de las Canarias, abrió minas, liberó a los indios de la esclavitud y llevó esclavos africanos para solventar la falta de mano de obra. Exploró el resto de la isla y fundó ciudades, hasta que en 1509 fue sucedido por Diego Colón, el hijo del almirante. Entre tanto, los portugueses ya habían desembarcado en la India tras rodear todo el continente africano. En 1511 establecieron en Calicut sus puestos comerciales. Aparte de hacerse ricos monopolizando el comercio asiático, también colonizaron las costas de Brasil en el 1500. Colón, ya en la península, solicitó realizar una cuarta expedición a las Indias. Los reyes le ordenaron buscar un paso hacia el Océano del Sur y delimitar las tierras que según el Tratado de Tordesillas pertenecerían a Castilla, ya que no acababan de fiarse de los portugueses. También le prohibieron desembarcar en la Española, para evitar que se cruzara con el nuevo gobernador. Zarparon de Cádiz el 2 de mayo del 1502, con 150 hombres, dos carabelas y dos naos. Tornaron hacia el sur tomando los vientos descubiertos en el segundo viaje y según Colón, cuando llegaron a Guadalupe, comenzaron los problemas, ya que habrían perdido la carabela Santiago. La flotilla se dirigió hacia la Española para tomar una nueva carabela, pero no les dejaron entrar a Santo Domingo por la Orden Real. Al ver Colón que no le dejaban entrar, advirtió una flota de 32 navíos con un cargamento de oro que se preparaba para partir hacia la península, y les avisó de que no podrían salir por una gran tormenta de la que ellos venían huyendo. Al parecer, como él mismo había sufrido un ciclón en 1495, no le costó observar las señales del cielo que alertaban del inminente huracán. Colón, al no ser bienvenido, se refugió 100 kilómetros al oeste. La noche del 30 de junio, efectivamente, un huracán se llevó todos los tejados en la ciudad de Santo Domingo, y la flota que imprudentemente había partido hacia España fue arrasada. En esta flota naufragaron curiosamente Francisco de Bobadilla, que había arrestado a los Colón, y Francisco de Roldán, que se había revelado contra el gobierno tiránico de los hermanos. Únicamente se salvó una pequeña carabela que se había adelantado y transportaba las rentas de Colón. El 14 de julio continuaron hacia el oeste, pasando los jardines de la reina, y tocaron tierra desembarcando en la isla de Guanaja. Durante un año recorrieron las costas del golfo, encontrando tormentas y una riada que acabó con dos marineros. Las provisiones se pudrieron, y más al sur, entre la niebla espesa, investigaron los pasos de Chiriquí, hasta que se dieron cuenta de que era en realidad una laguna. Ya a principios del 1503 llegaron a la desembocadura del río Belén y encontraron indios que vestían con pecheras, brazaletes y diademas de oro. Continuaron bordeando la actual Panamá y le indicaron la existencia de una vía terrestre hacia un gran mar. Pero Colón quería llegar con sus carabelas y continuó hasta las costas venezolanas, donde acabó por perder la esperanza y regresar hacia la desembocadura del río Belén para al menos llevarse un cargamento de oro. Llamó a estas tierras Veragua y fundó la factoría de Santa María de Belén, con seis chozas y un depósito. Quería dejar allí 80 hombres y salir al mar a buscar provisiones, pero al cacique Quitián no le gustaron los modales de sus visitantes que pretendían establecerse allí. El cacique se alió con otros caudillos de la zona para eliminar a los españoles, que al enterarse Bartolomé Colón, enviaron a 31 hombres y acabaron con la amenaza, deteniendo al cacique y a su familia. Pero cuando regresaron a la factoría, el cacique maniatado se lanzó al mar, consiguiendo liberarse y poner a las tribus locales en pie de guerra. El 6 de abril atacaron la factoría matando a 12 españoles. La colonia duró un mes y dejaron en tierra dos naves. Partieron con las otras dos naves hacia la española, pero estaban hasta arriba de gusanos. Cruzaron unas islas que llamaron Las Tortugas y ante el peligro de quedarse a mitad de camino, se dirigieron hacia Jamaica, donde encallaron los barcos que habían quedado repletos de agujeros por el teredo. Los taínos les brindaron alimento, pero no podían quedarse indefinidamente. Decidieron pedir ayuda a Santo Domingo. Para ello, Diego Méndez reforzó una canoa de los indios con una quilla, una vela y tablones de refuerzo. Se embarcó junto a Bartolomé Fiesco y seis nativos y se dispusieron a viajar 200 kilómetros hasta Santo Domingo. Dos días más tarde llegaron al Islote Navaza. Desde allí remaron toda la noche hasta la península Tiburón y cuando llegaron a Santo Domingo con la carta de Colón, el gobernador decidió esperar algunos meses, ya que Colón no le inspiraba simpatía precisamente. En Jamaica, tras seis meses desde la salida de Diego Méndez, ya lo daban por perdido y los taínos cada vez eran más reacios al intercambio. Colón descubrió, gracias a un libro de Johan Müller, que el 28 de julio del 1504 habría un eclipse lunar. Aprovechó esto para advertir a los indios de que su dios estaba cabreado con ellos por ser tan reacios a entregar alimento. Tras aquella noche, los taínos se cuidarían de tener a los españoles bien alimentados. Ya en marzo, el gobernador general de las indias mandó la carabela más pequeña que tenía. El capitán les saludó diciendo, venimos solo a ver si seguís vivos. Dejaron un barril de vino y un tocino y recogieron una carta de Colón antes de regresar hacia Santo Domingo. La reina pidió en una carta que rescataran al almirante y entonces sí le faltó tiempo al fraile para mandar dos carabelas a recoger a sus compatriotas. Colón pasó dos meses recuperándose en Santo Domingo antes de retornar a la península. Días más tarde murió la reina Isabel. Colón, que ya no estaba en condiciones de realizar otro viaje, se enfocó entonces en reclamar el contrato que habían roto los reyes, hasta que en 1506 murió de un infarto con 54 años.